El Hospital Regional del Magdalena Medio se prepara para la jornada de vacunación contra el COVID-19 que se estará llevando a cabo en sus instalaciones en los próximos días en la ciudad. Durante 12 horas se inmunizarán alrededor de 250 personas que hacen parte de la primera fase. Les contamos que nuestra institución ya se encuentra preparada, ya ha adecuado sus instalaciones para iniciar este proceso de vacunación. Vamos al personal inicial de salud que ha estado al frente de esta pandemia, como es el personal del área COVID, al personal de urgencias y asimismo también al personal de la UCI Salud Vital. Cada media hora se aplicarán estos biológicos a 15 personas pertenecientes a la población de la salud y mayores de 80 años de edad, cumpliéndose así la primera fase de vacunación en el puerto petrolero. Vamos a realizar el proceso de vacunación. Después de que se realice la aplicación, se va a realizar una observación de 15 a 30 minutos, como lo ha estipulado el propio Ministerio de Salud. Se le van a dar instrucciones, se le va a dar un indicativo para que los pacientes estén pendientes de alguna sintomatología que presenten, acudan inmediatamente a su puesto de salud o directamente al hospital. Las personas que lleguen a vacunarse estarán en un periodo de media hora en donde se les monitorearán los signos vitales con el fin de establecer o no algún tipo de reacción a la vacuna. En www.mivacuna.gov.co usted podrá acceder a toda la información sobre su vacuna y periodo en donde podrá ser inmunizado.